En Castilla se comenzó a realizar la encuesta de calidad de vida que se extenderá hasta el 15 de octubre en toda la ciudad y permitirá priorizar recursos en las 16 comunas y en los 5 corregimientos. La encuesta la adelanta del Instituto Metropolitano y es supervisada por la Universidad Nacional. Además, dispusieron de la línea telefónica 444-4144 para verificar la validez de los encuestadores. La encuesta de calidad de vida permite a los futuros mandatarios trazar rutas en sus planes de desarrollo. Van a estar 25 encuestadores en todo el territorio con un grupo de supervisores que los va a acompañar. Estas personas van a estar identificadas con los chalecos institucionales del municipio de Medellín, que es un chaleco de color beige, una cachucha y una escarapela. El ítem multidimensional permite medir la evolución total de la ciudad. Lo más importante que hemos logrado detectar allí es una reducción de brechas en la calidad de vida de lo urbano con lo rural. Ha sido una reducción en estos últimos 10 años de aproximadamente 7 puntos. La encuesta de calidad de vida llegará a más de 9.000 hogares. Son ya más de 10 años que tenemos con la encuesta y siempre le ha permitido a los gobiernos locales mirar rutas trazadoras para su plan de desarrollo. Se espera que los primeros resultados de esta encuesta se den a conocer en diciembre.